Te vas acercando, peligrosamente Despertando recuerdos, que invaden mi mente Viviendo un pasado, tan apasionado Nena como yo, te quiero a mi lado Nena, tú, tú eres mi mejor canción Con tu cuerpo inspiración, de esas noches se pasó Y es que tú me tienes loco, mal de la cabeza Y no paro de pensar en ti, y en todas las maneras en que tú me besas Si tu cuerpo te ha pegado al mío, entra muy calor y ya no siento frío Porque sé que a tu lado me siento vivo, y es que la vida la quiero yo contigo Tú me tienes preso entre tantas notas Y que al escucharla, a mí se me nota Y somos el amor, muchas melodías Y ahora todas saben, a melancolía Nena, tú, tú eres mi mejor canción Con tu cuerpo inspiración, de esas noches se pasó Nena, tú, tú, tú eres mi mejor canción Con tu cuerpo inspiración, de esas noches se pasó Música 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 Música